¿Cuál es su nombre y a quién represento? Robert Henderson, soy un estudiante de... Bueno, disculpe, soy... No sé cómo se dice... Escolar postdoctoral en la Universidad de McGill, en Canadá. Y también trabajo con un proyecto Wukuka Wuk, aquí en Guatemala. Estamos... Bueno, tenemos nuestras oficinas en Santiago Zacatepeque. Con respecto a esta actividad que ustedes tienen, cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, la conferencia... Tenemos fundos... ¿Fundos? Tenemos fundos de... El gobierno de Canadá. Bueno, también su... Fundación de Ciencias, para tener una conferencia sobre lingüística maya y computación. Y la cosa es que hay muchos libros, por ejemplo, hay muchos libros en idiomas mayas, pero solo hay como 500. Son mil o mil quinientos. Y la gente no tiene acceso. So, estamos trabajando y hablando de cómo sería posible... Transcribir. Transcribir, ponerlo en el internet, o también programas, y competirlos con las comunidades donde la gente habla sus idiomas. Entonces, estamos hablando de páginas de la web. Por ejemplo, ahorita tenemos un Facebook en Cachiquel, que vamos a... ¿Cómo se dice? Lanzar. Lanzar. Este fin de semana. También tenemos un proyecto de radio en idiomas mayas. Y hay muchos hablantes, muchos lingüistas de Israel, Japón, Canadá, los Estados Unidos y México. Son especialistas en idiomas mayas de aquí en Guatemala y también de México. Y también computación. Exacto. ¿Los temas que se van a tratar? Bueno, más o menos hay tres temas. La primera es, bueno, soy lingüista y no puedo hacer mi trabajo si no tengo datos. Necesito hechos, cuentas, oraciones, historias, entrevistas, y hay que como mantener todos mis datos. Es muy difícil porque, por ejemplo, yo pues tengo 30 horas de grabaciones con hablantes de Cachiquel y cómo puedo... Divulgar. Ya, ya. Y mantenerlos y compartirlos con otros lingüistas. Entonces, estamos trabajando sobre cómo puedo mejorar nuestro trabajo si mejor usamos la computadora. La otra tema es, estamos hablando de acceso. So, la gente aquí quisiera, por ejemplo, si quisieran leer en Cachiquel es difícil porque no hay libros. Pero si ponemos en el Internet, ellos pueden leer. Por ejemplo, Jorge aquí está trabajando en Wikipedia en Cachiquel y con todo el conocimiento del mundo en el Internet en Cachiquel donde la gente puede leer. Y también hay otros lingüistas aquí trabajando en la adquisición de idiomas mayas, cómo aprenden los idiomas los niños. Y para trabajar en este tema necesitan muchos datos de la habla de los niños. Entonces, hay un... El nombre aquí se llama Pedro Mateo Pedro y él trabaja con hablantes de Canjobal y Chuch grabando los niños, cómo aprenden el idioma. Y él tiene una base de datos grande de esas oraciones de niños. Y él quisiera hablar cómo puedo compartirlos con otras lenguas, cómo puedo compartir mi trabajo. Y que lo que se busca son redes, entonces, entre lingüistas, para que todos conozcan sobre los trabajos que ustedes están realizando. Sí, este es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo? Sí. Oh, sí. Sí, estamos bien.